Mi amor, te estás mirando Mi amor, te estás mirando No quiero decir para mí He tratado de olvidar De qué será, de mi vecino No vayas a pensar que esto no me da Si no estás en el día que en mis ojos Por favor, la cosita que eres caja Quiero ganar para que yo te baña